¿De quién ha sido la idea de venir? ¿Por qué? ¿Cómo estás? Me masturbaba. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Por qué has dicho, vamos a ver ahí a...? Vamos a ver qué tal es. ¿Pero sabías a qué venías? ¿Me conocías? Sí, más o menos. Ah, del libro. Sí, yo. Del libro, ah. Es que como no pusiste cosas para conocerte, digo, voy a conocer más a ver. Es que, bueno, paréntesis, se ha salto un libro hablando de mí, pero es como súper agente. Pero este libro sí que lo he escrito yo, no como son soles o negras.